En el vídeo de hoy vamos a hacer la fototaza de Volvoreta, nuestra suscriptora y moderadora de Twitch. La verdad que nos ha quedado una taza súper 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 chula. Quédate en este vídeo porque te va a encantar y porque no, la próxima puede ser la tuya. Y esta es la imagen que nos mandó Volvo para hacer su fototaza. Una imagen muy chula, muy chula, estilo, estilo, estilo emoji. Dentro de mi cabeza creo que puedo ver cosas, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es quitarle el fondo de la imagen, dejar una imagen transparente. Y Volvo también nos comentó que quería que su taza tuviese un fondo degradado, un fondo degradado que fuese desde el blanco hasta el rosa. La verdad que nos llevó un poco de trabajo hacer ese fondo degradado, menos mal que el Volvo nos ayudó porque la verdad controla bastante, bastante de Photoshop y de esos programas, ¿eh? Ponemos la imagen en un lateral, vamos a ponerle unas líneas negras tanto por arriba como por abajo que creo que le van a venir muy bien, muy bien a esta taza. También nos comentó que quería poner su nombre al lado del logo de Twitch porque Volvo dentro de poco va a abrir su canal en Twitch. Así que todo el mundo a seguir a Volvoreta, ¡venga! Quitamos el fondo al logo, lo adaptamos, cambiamos los tamaños, nivelamos un poco los colores. Vamos a poner su nombre en la taza. Aunque yo creo que va a quedar mucho mejor en Fonto, la aplicación que yo uso en Android para poner textos a las imágenes. Enviamos de nuevo la imagen en el ordenador y con GIMP hacemos los últimos retoques. Ajustamos un poco los niveles de contraste, luminosidad, color. Y la exportamos. Una vez exportada, lo que vamos a hacer es con una inteligencia artificial subirle un poquito la calidad. Volvemos a cargar la imagen en el ordenador. La colocamos sobre la matriz de impresión, la matriz que tenemos preparadas para hacer nuestras tazas. ¡Suscríbete al canal! Y ya solo nos queda imprimir la hoja La impresora es una Epson EcoTank 2810 Para mí, la mejor en calidad-precio para sublimación Salió bastante bien la impresión Después tenemos que secar la hoja Recortarla por las líneas que tenemos en la plantilla Y la pegamos en la taza con cinta térmica Y dejarla durante 115 segundos Prensada a 365 grados Fahrenheit ¿Viste qué guapa? A mí me mola mogollón Además, ella destaca ahí Parece que se sale de la taza No da esa sensación que... Como que... Al estar por delante de la línea negra Como que... Como que... Se viene al fondo Y está guapa Estás así Total Te la tienes así cogida Si eres diestra Y si eres zurdo, pues así Mirando para ti, ella Y aquí el nombre O... Eso Y esto por aquí Está muy guapa Creía que iba a quedar más descompensada y tal Pero quedó... Quedó muy guapa, muy guapa, muy guapa A mí me gustó Y si tú también quieres tener tu foto taza Y quieres ver cómo la hago en un directo en Twitch Solo tienes que pasarte por Wallapop y buscar tu foto taza Donde encontrarás muchos modelos de taza súper chulos Y si quieres que haga tu propio modelo Solo tienes que contactarme a través de un mensaje privado Que no se te olvide Entra en Wallapop Y nos vemos en Twitch Y a todos los que habéis llegado hasta este punto A todos los que habéis llegado hasta aquí Muchas gracias Y sabéis que la próxima foto taza puede ser la vuestra ¡Adiós!